El productor Juan Osorio aseguró que el final de la telenovela Mi marido tiene más familia se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que están trabajando para darle los últimos toques a esta tercera temporada. Hoy te traemos en telenovelas, series y mucho más, Mi marido tiene más familia llega a su etapa final, según comentó el productor de la exitosa telenovela en una entrevista las escenas finales se grabarán en Matulco, y piensa para este final introducir tres nuevos personajes que ayudarán al desenlace del drama. Juan Osorio afirmó que para terminar esta historia incluirá dentro del elenco de esta telenovela a René Franco, Silvia Olmedo y Moni Vidente, René Franco de 53 años interpretará a un director de una prisión. Franco es productor y actor mexicano que tuvo varios años trabajando en Televisa, y tras su salida de esta cadena está trabajando en una emisora de radio. Por su parte la famosa psicóloga española de 43 años especialista en las relaciones de parejas, además de ser presentadora de televisión y escritora, Silvia Olmedo, personificará a una psicóloga que apoyará a Aris, y a Temo para poder ubicarlos en la diversidad de género, y prepararlos para que con madurez se enfrenten los problemas que se le puedan presentar en su relación. Moni Vidente es una astróloga transgénero muy acertada en sus predicciones, en la telenovela será un avidente que a través de su carta de tarot ayuda a esta parejita gay a vivir su romance con seguridad y sin perjuicios. Veremos en este mes los capítulos finales de Mi marido tiene más familia que según el productor tendrá un final inesperado pues algunos círculos amorosos se cerrarán, y otros se quedarán en duda para darle entrada a la cuarta temporada. ¿Ustedes cómo piensan que será el final de esta telenovela? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, y darle a la campana de notificación para que estén enterados de todas las noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.